¿Qué tal Wine Talkers? Continuamos nuestro viaje por las regiones de vino en el mundo, ahora iremos a la Ribera del Duero. Y para ello tenemos como invitada, nada más y nada menos que a la embajadora de la Ribera en Guadalajara, Miriam Núñez, conocida como Miriam Sommelier. Así es, mi loro, un gusto estar contigo hoy en este episodio de Wine Talks. Muy bien, Miriam, platícanos un poco de la Ribera, ¿dónde está ubicada? Ribera del Duero está ubicada en el centro norte de España, en la comunidad de Castilla y León. Abarca cuatro provincias, 118 pueblitos que tienen el honor de ser parte de la denominación. Y el clima en esta zona es un clima continental. Esto significa que está atrapado en la masa continental a una altura promedio de 800 metros, llegando a algunos viñedos a tener hasta más de mil metros de altura. Esta ubicación y esta altura nos va a dar, en cuanto a clima se refiere, un clima extremo. Mucho calor, mucho frío y mucha variedad de temperaturas entre día y noche. Y esto se va a notar en los vinos porque las uvas que resultan ahí son uvas con una piel muy gruesa que se traducen en mucho color, potencia, tanino, cuerpo. Guau, o sea, Ribera del Duero nos va a platicar de eso en el vino. Exactamente, es un contrario. Oye, ¿y los suelos? Los suelos en Ribera del Duero son una combinación de suelos calcáreos con algo de arena, de arcilla y limos. Bueno, pues yo creo que lo que toca es escuchar todo ese lenguaje a través del vino que vamos a abrir el día de hoy. Vamos a la cata. Bien, para descubrir el lenguaje de Ribera del Duero, vamos a probar con Miriam este Matarromera Crianza 2017. Impresionante desde que cae. El color nos habla de concentración. Totalmente, es un vino que nos da un muy bonito color rojo rubí que confirma la juventud. Es una cosecha 2017 que fue una muy buena cosecha en la región. Y en nariz tenemos esta armonía casi perfecta entre fruta y barrica, lo cual es un acierto de la bodega. Con algo de notas de ciruela y especias que provienen de la barrica como plavo, pimienta. Yo te decía tomillo también. Tomillo también, sí. Muy claro. Una especia que me encanta de hecho. Algo de chocolate, chocolate, cacao. Es curioso, pero hay una nota calcárea de polvo volando. Sí. Mira, como traes una muestra de tiza, exactamente. Justamente traigo estas rocas calcáreas, que es el suelo que predomina en el extremo oeste, que es en Valladolid, en donde se ubica esta bodega, que es conocida como la Milla de Oro. Definitivamente de los sitios más importantes de la denominación. Es increíble ver realmente cómo un vino sí habla de su tierra, ¿no? Habla de una manera muy clara de ello. Totalmente. Y en boca, yo usé unos taninos muy redondos. El vino está listo para disfrutarse ya y tiene una frescura muy agradable, que lo hace muy versátil con la comida. Señores, pues tienen que disfrutarlo. Salud, Miriam. Salud, encantada. Y los invito a seguirme en mis redes. Estoy como Miriam Sommelier en Instagram y en Facebook. Bueno, y a nosotros ya saben dónde seguirnos. Wine Talks estamos en YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. Salud. 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 Salud.